Estamos iniciando el centenario de Violeta Parra. Ya estamos en el año 100, yo ya 99 años. ¿Quieres decir algo sobre Violeta, sobre tu relación con Violeta con la raíz? Bueno, yo soy cantora de mis naciones campesinas. Y tengo muchas gracias con Violeta porque es como mi emoción, así que feliz de que me haya gustado, me voy a compartir una canción con él, justamente de Violeta que acabo de cumplir, los 29 años que explico, y será su centenar. Así que es un honor estar aquí con la nueva canción, esta linda canción. Y antes de cantar, yo creo que es una décima que hice pensando en el alto para acá, pensando en bien, y dice, Cantará Jenny Medell conmigo, la gran trovera que inicia la primavera cumpliendo el grato papel de esperar a un niño. Él trae versos de seguro, es como un fruto maduro que llegará el 17 y pienso que ya promete ser el cantor del futuro. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra, en ella tengo encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré la verdadera, en ella tengo encontrar, y se cayó. Aquí plantará el rosario de las eternas más gruesas, debole en la hielita, la currona, para cuando a mí me digan buena. Para mi riqueza, mi ovelo azul, para mi naranja, mi pasión, y para saber si me corresponde, dejo como un blanco manzana brilló. Si te quieres mucho, poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón. ¡Hey! A ver las palmitas, vamos a ver. ¡Venga! ¡Dale, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Turquía! 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 Cuando ya estén florecí, me alejó de tus recuerdos, del amor, del amor, del amor, de su mejor vida. La pregunté bajo la anduada, ¿para qué más te dormida? Para que te interesa violenta, la verdad, la verdad.